Hola, soy Sergio y estamos muy bien y hoy vamos a jugar al pixel gun con mi hermano, que es la mía. Buenas. Oh, man. Cuánta moneda la que va a tener. Vamos a jugar contra, cuidado que se viene, contra él al pixel gun. Oye, manda la caja grande. Hostia, que casi me gana el otro. ¿Qué dices? No, no sé. Te voy a mi tabla, ¿eh? Bueno, tú no. Espera, voy a darle al look y sex, rezar, 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 mira. De pronto lo que recéis me va a tocar eso. Yo rezo otras 50 gemas y hay armas. Eh, gemas, cuidado, 5 gemas. Es que esto es una... Bueno, da igual, es que tío, no quiero gravearme. Tú puedes jugar... Bueno, vamos a ver también... Espérate un momento. Tengo un mitad. La mascotita que nos va a salir y esta caca. Un gatito ahí. Que yo tengo gato. Tengo un mitad. ¿Qué no? Espera, 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 espera. No tengo ni clan, tío. Haré un clan y os tenéis conmigo. ¿Cómo te llamaba? Me voy a cambiar el mitad. Mira, me voy a cambiar. Te acabo de invitar. Ya te he invitar. Al... Joder, no. Ya te he invitar. ¿Tienes 105 gemas? La tengo de oro, por cierto. ¿La te he invitar? Voy, tío. No puedo. Mira, está aquí el... Tengo... La arma... Cuidado, pero se viene... Sergio, tío. Pero, tío, voy a José, tío. Vale. Uy. Vale. No, no, ni, no, ni, no, ni. Tienes un clan muy malo, me han dicho en dúo, ¿no? No, no, no. Contra mi hermano. Yo llegaba a la... Mi hermano se llama José, yo soy Sergio, se llama Tykel, yo también Tykel. No, pero yo me llamo Sergio Minec. En el vídeo de un teléfono... Si queréis, podéis suscribir a los juegos de la Play. Se llama los Gameplays Minecs, Sergio Minec y Sergio José Minec. Mis tres canales. Está muy... Vale. Uy, qué... No, no, no me he equipado la beta. ¿Por qué me va tan lento? ¿Por qué? No, no, no corro. ¿Qué lento? ¿Cuánto va? ¿Por qué me va tan lento esto? No, ¿por qué me va? ¿En serio? No, le he dado uno. A tu casa. Tío, esa arma... Tío, no mata a la primera. Ya la mejoraré. Estoy aquí, ¿eh? Tío, qué malo soy. Qué malo soy. A tu casa. También mi hermano tiene mejores armas. Soy ese cuarto de mano. Sí, ya me empiezo. ¿Tú bien? ¿Dónde estás? No, 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 no. Ya mejoraré mis armas. Es que las tengo no mejoradas. Algunas. Joder. La escopeta es la única que me mata y no sé. De las únicas que me mata. Esto también mata. Me encanta esta. Vale, muerto. Uno, tres. Espera. Estará aquí. ¡Ey! Ay, cómete esto un poquito. ¿Te ha gustado? Con el monito. Y con el tenete que te la has conmigo, chaval, lado. Y su, el gato, tu gato. Mi gato me ha aparecido al lado. Anda, ¿aquí? A ver, a ver, a ver. Tío, te hagas. No, 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 ya no voy a hacer trampa, tío. Toma bomba, toma bomba, come bomba. ¿Qué mata, qué mata, qué mata, qué mata? Que soy un polo, tío. No estoy usando lo que vuelan, ¿eh? El jet, ¡ah, no! No, no la he hecho, pero, tío. Es que hoy no era hora de hacerla. ¡Bueno! No me han dado puntos. No, no me han quitado, no me han quitado. Eso puede ser. A mí no me han dado. Que no. Porque los puntos he estado casi igualado. Que tengo unas copas que es que me moriría, tío. No, no he dado. Tío, no le he dado, si le he apuntado a la... Sí, pero sí, me cago en la vida, tío. Ve pa' acá. Tío, te estoy dando ya. Ah, ¿te has quitado el demonio? Sí. Joder, ¿no? Me lo pondré después. Yo me he quitado el demonio. Si te pones ahí, chiquillo, pues te doy. Es que, tío, tío, que no estoy mirando el suelo. ¡Que no vayas pa'lante! No, 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 no. No, si te... ¡Ay! Ves, cuando, corre, corre, corre. Oye, 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 este niño. Este. Ay, te lanzo bomba. Este. ¿Dónde estabas, tío? Que me he matado yo mismo. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Me meto aquí, tío. Pero, ¿dónde está? Ah, en la trampa. ¿Dónde estabas, tío? No, 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 por favor, no, no, no. Y un disparo, sí, no. Y yo de dos. No, el duarte, no, hombre, no me fastidies la piel. Agua fiesta, no. No, no, tío, no. No, 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 no. No, me ha matado, tío. Ay, ahora tengo que matarlo yo. No, no, no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me ha mandado 60. Y cara, a mí solo 30 me he perdido. ¿Y por qué no me dan copas? ¿A ti qué le pones? A mí partido terminado. ¿Quién no tiene más puntos? Sí, 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 sí. Porque yo sí he visto. Ya lo sé. Ay, no, 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 hombre, y agua fiesta. No. Uy, he fallado. No. A tu casa. Ah, no, no, no. Es que no tengo las armas recargadas, tío. Me da igual, no me he quitado mi vida Tú me vas a matar ya con el robot Porque estoy envenenado Voy a recargar un momento Recargo Vale ¡Ay! ¡No he disparado! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Tampoco! ¡Qué mala suerte! ¿Por qué saltas? ¡No saltes, tío! ¡No saltes! ¡Hombre! ¿Por qué has saltado? ¿Por qué has saltado, tío? ¿Dónde estás? Ahí está Ven, ven, ven Al centro, al centro ¡Uy! ¡Moviendome! ¿Pero dónde estás? ¡Atrás tuya! Me he querido disparar para no quedarte A mí también antes Pero ¿dónde estás, tío? Vete al centro ¡Ay, guapo! Estoy aquí ¡Anda, abuelo! No, no puede ser ¡Que te quedas cerrado! ¿Por qué me estás matando? ¿Qué pesadito, tío? Y me mata, y me mata Al final te voy a matar, tío Seguro Porque este Es que está bien este robot Porque no tiene munición Tiene munición infinita Parecha Parecha Que me voy a matar Que me voy a... Que empatamos No, no, no ¡No! ¡Ay! ¡Dos segundos! ¡Me cago en la madre! ¡Me cago! Y a mí me pone Partido de iluminado ¡Ay! ¡Me he hecho daño! A ver ¡Mmm! ¡Mmm! Tío, pareja... ¡No! ¡Ustia! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Es la hora! Sergio, eso no vale Gracias Sí vale, tío A ver No, 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 tío No te salgas No, pero ahora, ahora Tenemos que jugar las partidas Como se dice Concentration ¿A dónde estás, tío? ¡Uy! ¡Te he dado, tío! ¿Me has dado? ¡Uy! ¡Te he dado! ¿Me has dado? Sí, voy a estar de dentro Anda Voy Tío ¿A dónde estás, tío? ¡Ay! ¡Uy! Como me has dado Pero sí, para mí ¿Onde podrás? 60 puntitos Ahora, ahora se pone Eso lo... No, no, no A ver, la mirna A ver, la mirna te he dado Te falta un tiro ¡Uy! ¡Toma! Un tiro te he dado ¡Pero te mato que te estoy dando ¡Qué! ¿Qué me falta? ¡Ah! Me he quedado aquí Pero... ¡Muy tío, es! ¡Corre! ¡No! ¡Un tío! ¡Ja, ja, ja, ja! y tú ya he hecho ya cuatro de salud y hoy que se me ha quedado la pantalla porque aceptó como aceptó tanto no 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 quiero yo estoy en el centro porque si me matas cuando quieras sergio ramos tío y ahora te da una vez y empate otra vez y otra última partidita no sé yo creo que la he empatado todas menos una que la has ganado tú no, no, yo he ganado todas, yo he ganado todas ¿qué dice? tú has ganado todas he ganado todas pero no me han dado ni un punto que darle a tu cuerpo de macarena que tu cuerpo no te escondes no, no estoy no, no estoy ¿qué ha dicho? no sé, no sé me he ganado, tío, me he ganado hola no, ¿por qué me he ganado? ¿cómo me han matado? si me he escondido no, no, salta, salta salta, guapo salta, vamos vamos, salta toma esto cómete un poquito de gracia es increíble, tío vamos, photocop no me he quitado ni vida, tío esa pistola no, no te he dado con todo pues, tío no, no, no tienes que más que me ha matado con la mierda, es pero si es buenísimo me ha matado la cuarta no, no, no no, no ¿cómo? me ha matado sí, sí, sí me ha matado un montón no, no he hecho la transformación ah, por cierto sí, me ha matado José, no me mates dentro de... me ha matado me ha matado mi gato el racismo no, qué asco qué asco y se pone a volar no, qué asco y se pone a volar ¿qué dice? ¿qué dice? ¡toma! mira, Victoria no me dan puntos bueno, chicos bueno, adiós muy buenas bueno, vamos a hacer una cosa tenía más puntos que ti tengo muchas monedas tengo muchas cosas ¿qué te voy a comprar? antes de todo en dos minutos me cago en la leche pero desde un momento que esto jode desde un momento que ya ¿por qué andas a hacer? y me cago en tú que le he dado ¿a qué? por favor, salte nos vamos aquí que creo que no me han no me han dado otro ¿no? ay, mira que me han quitado bueno ¿el qué? lo de... ¿qué? ah, lo de la gema no, eso lo que me tocó eso lo de eso esto a ver bueno dentro vídeo adiós adiós espérate 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 tú, mi hermano tienes libre de carga que dice que tiene la última esperanza pero eso es malísimo que tiene 28 de daño ¿eh? que dice tiene 15 poco y lo mejor 15, no me digas ¿y por qué pone 25? no, pero bueno vamos y bueno chicos nos decidimos con una cajita 33 nos va a tocar 5 monedas o una no sé cuántas son 3 bueno chicos espero que os haya gustado adiós soy Choco y estamos adiós adiós chau